A ver, hoy para mi desayuno en Cajiba voy a hacerme... Yo creo que este postrecito está perfecto. ¡No! Yo quiero desayunar un postrecito. Ustedes me van a decir, ¿por qué tengo que desayunar un postrecito? Así que es un postrecito muy rico. ¡Miren! Muy sabroso. Y ya está a punto de hacerse. Podría haberme hecho también unos hot cakes o cositas así. Pero yo creo que está bien, porque siempre como lo que hay acá en mi refrigerador y siempre lo cocino, miren. Tengo un montón de burritos, tacos, hamburguesas... Bueno, ¿habgo desayunar una Santana? Nom, 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 nom. ¡Están escuchando lo mismo que yo! ¿Qué está pasando? Aleja, Aleja, por favor. Cameron y Don Bey, vayan a la comisaría de inmediato. Tenemos una emergencia. Repito, Cameron y Don Bey a la comisía. ¿Y si no cayó? ¿Y si no cayó? Ahora mismo ¿Y si no cayó? ¿Y si no cayó? ¿Y si no cayó? Es obligatorio Está bien, ya, Dios, alerta Ay, chicos, tenemos que ir a ver a dónde Porque parece que tenemos que ir a alerta Y no sé qué cuánto ¡Vámonos! ¡Date! ¿Qué es si se ha cajado de tu cachorra? ¿Escuchaste la alerta? ¿Escuchaste la alerta? ¿Escuchaste la alerta? No, no sé si es la alerta ¿Puedes jugar? ¿Cómo que jugar? Es una emergencia Ay, si no me importa Mira, juguemos por aquí Mira No, no, ven aquí Tenemos que ir a su alerta Nunca hacen algo tan así en la comisaría Así que eso debe ser muy importante Ay, no peyes Está bien Vamos a la comisaría Pero yo quería jugar un ratito contigo Pero no se pegue Porque hoy nos toca salvar el día Bueno, con lo que sea Que no sé si nos necesitan en la comisaría Debe ser muy serio No me das un beso Vámonos aquí No me das un beso Vámonos Llévanme Vámonos Vámonos Ay, esa moto ¿Por qué estás subida? Sí, te estás tomando Así la estaciona Vivi ¿Así la estaciona? Así la estaciona ¿Por qué te tomaste el camino más largo? ¿De dónde? ¿De qué estás llamando? No, pero te pasaste la comisaría Oye, Paola, ¿tú al labio? Maneja bien No puede manejar encima del parque Ay, está bien ¿Qué te pasaste? Pero te lo volviste a pasar ¿A dónde? Yo me volví a pasar ¿De qué estás llamando? Sí Y de ahí estamos con mis chaguillas Ay, ay, ay No puede ser ¿Qué está pasando? Me tepí Nos está empujando Sí, sí, sí Vamos, ya llegamos Ahí está Tomamos el camino más yapio Amor ¿Sabes aquí el momento? De un increíble Red de like, chicos Así que no te olviden de dejar tu like Y suscribirse Para más videos como estos La palabra y clave del día de hoy Va a ser ¿Qué va a ser? ¿Zoológico? Zoológico Así que pongan zoológico en los comentarios Y les daremos un carencito Oye tú Oye tú Tienes mucho ruido mental Vente, vámonos Vámonos a preguntar Yo también escucho tus voces Golgay Golgay ¿Qué ha pasado? Cuéntenos Cuéntenos ya Aquí estamos para esto Apio Cuéntenos ahora Ok, ya Ay, qué bueno que vinieron, chicos ¿Qué te pasa? Qué bueno que vinieron, chicos Entonces es que tenemos una emergencia Ha aparecido en el zoológico Animales mutantes Animales mutantes Cam Nadie Están por todos lados Ya no se quedan en el zoológico Animales mutantes No se están acechando ¿No será como nosotros? ¿Qué somos animales que hablamos? No, no Pero ustedes son buenos Ellos dan miedo Ah, me estás diciendo mutante Son enormes No, no te estoy diciendo mutante Ah, ya Me estás diciendo mutante Estamos en peligro Estamos en peligro Bueno, pues ¿qué quieres que haga? Hay que morir de algo, ¿no? En esta vida No, no Ustedes tienen que controlarlos Y si se lo encuentran Tienen que hacer algo con eso Pero tengan que tener cuidado Porque algunos son muy peligrosos Bueno, ya, chao Ya te entendí, Gregorio Ya vamos a ir a ver si hay De esas cosas De esas cosas De esas cosas Ya me voy Vámonos Apúrate No, no, por favor ¿Por qué no petas la atención A lo que te dice, Gregorio? Porque habla mucho Ella me aburrió No, no habla mucho Yo estaba en mi tuto Siendo más corto Siempre habla mucho Ay, dijo de Dijo de cosas mutantes Y así ¿Ese no era de zoológico? Animales mutantes Sí, son de zoológico ¿Te acordás de los que vimos El video del otro día? ¿Qué día? El otro día Que te estaba mostrando videos Y vimos unos animales super diarios Que uno se parecía a ti Pero era más feo ¿Me estás diciendo feo? No, no, estoy diciendo Que uno se parecía a ti Pero feo ¿Me estás diciendo feo? No, estoy diciendo Que uno se parecía a ti Pero era feo Era un gato muy feo Era blanco y muy feo Vamos a tener mucho problema Mucho problema ¿Me entiendes? Vamos a tener problema Pero son muy peligrosos En eso tiene relación Gregoyo Vamos allá Mira, otro tipo Gregoyo Vamos allá ¿Qué es un chocolate? ¿Qué es un chocolate? ¿Qué es un chocolate? ¿Pero cómo que un chocolate? ¿Cómo que un chocolate? Si Gregoyo nos dijo Que tenemos que tener El cuello Y que tenemos que dispeccionar a la suya Para que te calmes Ya cállate por favor Mucho hablas Vamos a tu casa ¿Podemos tener una pijamada? ¿Cómo que pijamada? Ay, no Esto me está poniendo muy nervioso No calles Choco Ya te sigo a mi casa Yo ya mismo Por eso vamos a tener una pijamada No, pero no vamos a tener pijamada Calle a estar Choco Me voy a desguardar De todos estos animales Ya Dios Que tú no calles Protegerme Ven, sígame Vamos Sígame Vamos a ver Vamos, vamos Te dije que quieres ir a mi casa Ahí está Espérate Aquí debe haber Aquí está justo Una hamburguesa Vámonos Vámonos al cine Apio La patria está en banco No hay película Vámonos Hemos perdido el tiempo Pero Como hay un tiempo Cabla Tenemos que Buscar monstruos Poder ver Hasta por cualquier área Eso a mí me da miedo Porque tú no te preocupas Calle a mi casa No calles Más buscando lucho No sabemos en qué momento Pena aparecer Eso me da mucho mayor Pero no te preocupes Yo te voy a proteger Yo te voy a proteger Ven Ahí está ¿Tú me vas a proteger? Sí, te proteger Sí Yo se he hecho Pecamla Te proteger mucho Sí Yo te proteger No te preocupes No te preocupes Si no le prestas atención A todo lo que dijo Le regolio Sobre esos animales Que son muy peligrosos Son mutantes Son mutantes Y nos pueden hacer Mucho daño Y nos pueden hacer daño Nos pueden mirar Mirar Hasta que ya no sepamos Quienes somos Ok Está bien Te creo Me voy a mi casa Pero escúchame Tú quédate aquí Por favor Reguárdate Que no te pase nada Cualquier cosa Me avisas ¿Ok? Ok Yo voy a mi casa Por una super espada Y así derrotar A los inomales ¿Ok? Adiós Que no te pase nada Por favor Que si te pasa algo Se va a romper Mi collacioncito Ay chicos No pasa Me dio una super vuelta Aquí está mi moto Ay chicos Estoy ahora sí Muy asustado Porque si le pasa algo A Adiós Eso me va a poner A mi muerte Adiós No le puede pasar nada Ya está bien Me voy a mi casa Espérense Aquí habrá algo En la casa de Crafty 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 ¿Dónde está Crafty? ¿Por qué no contesta? Bueno No le aviso nada Que los Eso no me le vengan Ni le ataquen en su casa ¿Por qué no? Vámonos a mi casa Vámonos Vámonos Cuadramos aquí La motita Por cierto Hay muchas motitas Siempre por todo el pueblo Vámonos por aquí A ver Pues tengo que agarrar Una espada Porque con esa espada Vamos a enfrentarnos A los de Zunamali Y así es el ¿Qué es esto? Son los de Zunamali Están en mi casa No puede ser Ay Acaban de llegar a mi casa Me van a hacer daño Dog Day Dog Day Corre Corre Ya volvieron Dog Day Rápido Vámonos Vámonos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Zunamali Están en mi casa Dog Day Vámonos Vamos a ir Rápido Sube Tu manejo Rápido Vámonos Rápido Tranquilla Tranquilla Sácame Tanquilla Tanquilla Vamos Loco Dejen su like Y suscríbanse Para más Dios ¿Cómo es esto? No puede ser Zunamali Todos Diez Tiene que visitar Mi casa ¡Gracias!